Va a caer en bancarrota, pues tú no encuentras la nota. Y repito, por tu desafinación, mejor te vas a hacer coro con el gallito del sol. Ahora voy para este lado y hablar sobre Omar Moinelo, que se riza mucho el pelo y se cuida demasiado. Me tienes muy preocupado, aunque a tu tema me empotro, porque pareces un potro, pero te dicen el chino por la cara. Me imagino que no sea por lo otro. Improvisa. Donde te duele, voy a darte ahora. En Facebook te han acusado. Avicen que eres un villano. Es verdad. Y que se te fue la mano. Con Claudia la pobrecita, que está tocando maraca y la que canta es holguita. A Claudia la quiero mucho. Es una excelente actriz, excelente, una mujer reluciente, que el espíritu me saca. Pero si es desafinada, por eso la tengo en lo que está tocando la paraca. ¡Felicidades, Carlucho! ¡Felicidades, Moinelo! Este programa alza el vuelo y lo están siguiendo mucho. El comentario que escucho es el de la teleaudiencia, que dice que la existencia de este programa, que fuerte sirve como mala suerte, que fuerte sirve como mala suerte a los de la competencia. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Moinelo! ¡Felicidades, Moinelo! ¡Felicidades, Moinelo! ¡Felicidades, Moinelo! ¡Felicidades, Moinelo! Y Cuba debate una noticia ha sacado que me ha dejado muerto de risa. Dicen que Internet en Cuba sí camina más rápido que Chile, Brasil y Argentina. Aflojes, caballeros, eso no hay quien lo crea. La Internet en Cuba es una jicotea. Es lenta cantidad y si te quieres conectar. Y del precio que te cuesta, mejor ni hablar. Según esta noticia se ha hecho puesto que la cosa está fea. Parece que ha aumentado un poco el desempleo. Pues dicen que hay más gente de todos lados solicitando ayuda porque están desempleados. Yo escuché decir el otro día que todo estaba bien y aumentó la economía. Ahora están diciendo que esto no entiendo nada. Pónganse de acuerdo porque estoy desorientada. Ya pónganse de acuerdo. Estoy desorientada. Ya pónganse de acuerdo. Estoy desorientada. Pónganse de acuerdo. Estoy desorientada. En Miami hay una feria que van a hacer ahora. No se pueden cambiar armas por computadora. Eso sí me gusta y tengo que decir que es muy buena idea y la tenemos que aplaudir. Ojalá funcione y se entreguen muchas armas. A ver si la violencia por un tiempo aquí se calma. Las armas no dan nada. Te lo aseguro yo. Que sueño con un mundo donde haya pisarlo. 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 Pa' mí eso es un paquete. Están haciendo eso porque no tienen billetes. El que vaya a invertir se la van a aplicar. Va a salir pendiendo y se va a encargar. Va a salir pendiendo. Y se va a embarcar. Va a salir pendiendo. Y se va a embarcar. Va a salir pendiendo. para la tropical mira vengo a improvisar este gemola ya te lo dije hoy es que cojan la cola estoy aquí al lado de lloris y me ven fumando dicen que dicen dicen que ya tú sabes que son de la habana hoy hay que cantar en el llano es que está improvisando te es molado pero aquí te tengo a soriano 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 más temprano hoy quiero muchachos hacer un contrato hoy quiero volverme un doctor sensato les quiero curar cualquier arrebato seguro tienes hambre yo te brindó un plato con dos o tres papas y con un boniato después una silla y te siento un rato más tarde yo vuelvo pero si percato que sigues teniendo el mismo arrebato entonces te hago algo más barato te doy dos pastillas de uñas de gato y una cucharada de bicarbonato vamos a cantar en cuba canciones infanciles la que cantábamos hace una pila de briles te acuerdas de que me tiene sin cuidado ese negrito se subía en el tejado si yo digo juan me tiene sin cuidado los pollitos dice pío 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 a la rueda rueda de pánica dame un besito y vete vale y si no quieres ir acuérdate a dormir esto es lo que te estoy diciendo aquí seguimos improvisando recordando las canciones que de niño estamos cantando también había una que decía cosas ahora mismo el negro metió la pata ustedes están improvisando muy lindo pero yo quiero tomar el rezadito por eso mismo sigo improvisando haciendo mismo lo que yo estoy pensando pero mira como bueno cubano mamada de la mano y otra vez le toca a soriano para adelante y es para atrás de soriano no se quede atrás oye es que es para adelante y es que para atrás pero soriano no se puede quedar atrás esto es para adelante esto es para adelante esto es para adelante no me quedo atrás y yo me echo frente porque esa pantalla nos sirve de puente entre los raperos y el televidente que nos sintoniza progresivamente que habla con el socio y con el pariente o con los vecinos del lado y del frente para que el programa esté con patente para que carlos esté más eficiente para que cachito esté sonriente por este programa tan inteligente y porque vasallo sea complaciente y para que cheque de mola se aumente oye que se aumente oye que se aumente oye que se aumente oye aunque sea 10 aunque sea 20 estoy aquí rimando inteligentemente pero para la banda me dice el hombre hoy para la fuente para la fuente porque si no te coge la corriente así que todo mundo para la banda para la banda para la banda y y y y y y y Y hay mucha emoción, porque no se sabe quién será el campeón. Yo no soy francés, tampoco soy croata, pero este mundial a mí me arrebata. Por eso este domingo voy a poner el televisor a disfrutar el juego y que gane el mejor. A disfrutar el juego, 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 a disfrutar el juego. Y en los resultados la gente decidió que Obama va a ver mejor y el que más le gustó. No sé si en esta encuesta estaba la opción que la gente decidiera también por Donald Trump. Seguro tuvo trampa, te lo digo, mi hermano, los demócratas en esta encuesta me dieron las manos. Los demócratas en la encuesta me dieron las manos. Los demócratas en la encuesta me dieron las manos. Los demócratas en la encuesta me dieron las manos. Hola, yo, 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 yo. Y Díaz Canel acaba de firmar una medida nueva que son para prestar a todos los cantistas que están en Cuba actuando, no sé, como Suda. Mira, verdad que lo de Cuba no tiene perdón. Todo es una apretadera, todo es una salación. Me quedo con, mira, con la conclusión. Oye, que esto es tremenda emoción. Tremenda emoción. Sí, 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 tremenda emoción. Yo, yo, tremenda emoción. Yo, 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 tremenda emoción. Estados Unidos ya volvió a advertir que las visas de Cuba las van a restringir. Todo fue por los ataques que allí le hicieran que a sus diplomáticos dejaron con sordera. El gobierno cubano dice que es inocente, pero en lo que averiguan ya no hay visa pa' mi gente. Es que al final del cuento siempre somos nosotros los que pagaremos todos los platos rotos. ¿Qué pasa? ¿Qué pagaremos? Todos los platos rotos. ¿Lo que pagaremos? Todos los platos rotos. ¿Lo que pagaremos? Todos los platos rotos. Oye, que apuroto aquí con nestico. Agua. El cuartico, tú sabes, está igualito. Ya tú sabes, tú estás cantando aquí con tu hermano molano. Y al lado mío está Soriano. Oye, ese es Soriano que no es americano. Él es bien cubano. Oye, pero mira, soy cantante. Y mira cómo vino Soriano. Elegante, elegante él es un buen cantante. Eh, improvisa bastante. Eh. Maestro, yo quiero que usted demuestre, eh, eh, que usted demuestre lindo y bonito. Que usted me improvise bien exquisito. Anda. Hoy te digo ole, hoy te digo hola. Hoy te vi vestida como una española. Me agrada cantar al lado de mola. Donde la bandera más alta tremola. Hoy pareceremos dos niños en carriola. O tal vez dos botes en la misma ola. Herencia africana y herencia española. Sí. En definitiva, una herencia sola. Eso. Yo, yo, una herencia sola. Oye, yo, yo, una herencia sola. En definitiva. Una herencia sola. En definitiva. Una herencia sola. Ay, en definitiva. Una herencia sola. Suela, suela, suela. Hoy es viernes social. Y todos saben que hoy vamos a cobrar. Hay mucha gente que se va a celebrar. Pero no se preocupe que ahora nos vamos a quedar. Toca despacito que empecemos a improvisar. No sé por qué parte van a comenzar. Señoras y señores, los veo apagados. Que empiece la cuestión. No se queden amarrados. No se queden amarrados. No se queden amarrados. Que quieren pollo y que quieren pescado. Mira como yo vengo disfrazado. Oye, estáo, estáo, magnificado. Oye, de esta fiesta yo me alegro. Porque vino Liz Janelle vestida de negro. De negro, de negro. Tú sabes, como yo me alegro. Oye, como yo me alegro. Porque canto improviso aquí exquisito. Oye, me manda a parar. ¿Qué gachito? Oye, mira, está saladito. Está saladito. Está el cóctel. Porque tú también, ¿qué? ¿Tienes cara de motel? No. ¿De motel? No. De jungla. Oye, mira, tú sabes, me voy. Y para la suca, para la suca llegó el señor, el señor improvisador sin peluca. Oye, mira, no estamos en los premios Luka. Oye, llama Luka. Hiciste una rima de mucha valentía. Pero tú me tratas con mucha cortesía. Me ves como el padre de la poesía. Sí, señor. Porque eres el novio de esa niña mía. Sí. Que se hace de versos y de melodía. La cantas por la noche, la cantas por el día. Pero eso me causa tremenda alegría. Y dije alegría. Sabes que me alegro. Porque a mi familia ahora yo lo integro. Esto es una cena de yernos y ensuegos. Es de arroz blanco con frijoles negros. Yo lo desintegro. Agua. Por eso ahora mismo yo lo desintegro. Por eso ya mismo. Yo lo desintegro. Por eso ahora mismo. Yo lo desintegro. Ya mismo, ya mismo. Yo lo desintegro. Mira, oye, para acá. Mira, dice, mira. Dice. Llegó el viernes y llegó el cheque. ¿Cómo? Que cheque, cheque. Llegó el viernes y llegó el cheque. Yo, yo. Oye, ¿qué clase cheque? Llegó el viernes y llegó el cheque. Oye, que cheque, cheque. Dice. Llegó el viernes y llegó el cheque. Bueno, en el momento, llegando al final. Quiero hablar de un pueblo que tú sabes cuál. Es un pueblo lindo y tradicional. Y saca una conga que es fenomenal. Y baila el negrito, baila por igual. Y baila el mulato y el chino oriental. Y sabes que me gusta que es tradicional. Porque allí no existe prejuicio racial. Por eso es que yo adoro a mi bejucar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A mi bejucar! ¡Yo, que quie! ¡A mi bejucar! ¡Ay, ay, a mi bejucar! ¡No vamos a pasar! Escúchenme todos. Ha llegado el momento en que nos movemos a la banda sin arrepentimiento. Ustedes bien saben que ella suena rico. Así que, por favor, nos vamos despacito. Tírame el tumbao que ya quiero bailar. Señoras y señores, ya yo no voy a hablar. ¡Buenos! ¡Despacito! 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 Esta última noticia. Te enteraste. Te enteraste. El loco de Corea resulta que mintió. No está cumpliendo, nada lo prometió. Pues sigue mejorando su planta nuclear. Y parece que a todo el mundo lo quiere engañar. Deja que tú se enteres lo que estás haciendo. El vivo te va a caer arriba y va a acabar contigo. A ver si atiendes tú de una vez a respetar. Coreano Descarado, te van a liquidar. 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 Yo, yo, suena. Y cayeron presas hace varios días. Más de 100 personas en Miami, Jallalía. Pues le hicieron fraude a varios seguros. Estafaron millones y el palo fue bien duro. Con la medicina aquí siempre pasa igual. La gente roba y roba y no paran de tumbar. ¿Hasta cuándo es esto? Ya dejen de estafar. Suave caballero, tienen que parar. 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 Es decir, te vas a hablar. Con el tema del mundial hay gente destrozada. Alemania esta semana quedó eliminada. Esto es un golpe duro para los teutones que en el último mundial fueron los campeones. Brasil está contento, también los argentinos porque quitaron a Alemania. Ahora descamino, no queda más remedio, ahora que esperar. A ver quién va a ganar la Copa Mundial. A ver quién va a ganar la Copa Mundial. A ver quién va a ganar la Copa Mundial. A ver quién va a ganar la Copa Mundial. ¿Va a despludar? No me voy a despludar, ni la ropa me voy a quitar. Yo sé que a ti te va a gustar, pero estamos aquí en televisión y te soy sincero. Tú sabes que yo no soy ningún jinetero. Yo lo que vengo aquí a descargarnos mal y quiero sacar el dedo del Atari. Y quiero felicitar por adelantado. ¿Tú sabes? Aquí. Mami. A Zahari. Oye, mira, improvisando. Ya te digo, Molano, más tarde o más temprano. Y tengo aquí, ya tú sabes, en mi mano. Mira, tengo a... Oye, Zoriano. Oye, Molano, lo que te voy a contar. Realmente yo quería hablarte del Mundial. Y no por el partido, ni por los países, sino por los futbolistas que tienen buenos tristes. Mira, yo te digo, no sé qué voy a hacer. Presentar a los cantantes siempre ha sido mi deber. Pero si te soy honesta, no sé cómo primar. Los nombres de los dos que hoy van a improvisar. ¿Qué hacemos, Molano? No, que van a improvisar. Eso es azúcar. Yo le pongo sal, un nopal. Oye, ya te dije, son cubanos. Oye, no son americanos. Aquí tengo a Zoriano. Oye, ese es mi amigo, ese es mi hermano. Y también, y aquí también tengo a Yonky. Oye, me pongo burro como un donkey. Pero estoy aquí echándola en TNT3. Improviso otra vez, al derecho, al revés. Oye, mi hermano, que improvise, por favor. Zoriano. Felicitaciones primero a Zafá Jari. Porque ella es más bella que la Matajari. ¿Sabe quién me dijo? Me lo dijo Kari. Vecina de San Nicolás de Bari. Tú eres admirada por el mismo Dari. Él es la tigresa de nuestro Zafari. Por eso merece su tremendo party. Seguro que sí. Habla del programa de Carlos Otero. Quería decirte que esto es lo primero. ¿Sabes una cosa? Yo lo considero que él es un tipo tremendo caballero. Y con los varones, él es muy sincero. Pero este programa es un ingeniero de un viejo poeta, loco y un rapero. Seguro que sí. Lo mismo rapero. Lo mismo rapero. Oye, mira, mira eso. Yo siento que aquí estamos como perros y gatos. Y dicen que vino el yonki a improvisar un rato. Me gusta tu pelado. Oye, niño, es contigo. Ya no mire pa' los lados. Pero sí dale en serio y dale con ganas. Que aquí todo este mundo esperando a ver qué pasa. Suelta tu letra, tu improvisación. Y seguro, por favor, no me dejes el vacío. Pero qué bien me va, qué bien te ve. Acaba de llegar el yonki al programa TNT. Mira, 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 para una mujer masoquista, hace falta y compra masoquista, que le coge y le amarre las manos, que se ponga como un terrorista, que le coja la boca, le jaga los pies y le diga a mamita que tiene. El yonki está loco, bastante castigo en la cama, a mamá, a ver si se tiene. Me piensa que yo sea un bobo, que mejoro, porque como así mojo, si quieres mami, te lo hacemos tu modo, me gusta la carne, pero sin adobo, porque a perusita, yo con tu lobo, pa' que no me hipe globo. Esta noche vengo a matarte, pa' que vea que se vale todo. Sí, demasiado reggaeton con ponki. Este mundo sabe que este puro soy el yonki. Policía, prendemelo, oki doki. Dile la noticia, dale, prende el ponki. Oye, la banda está espectacular, con un sonido súper excepcional, singular, una onda peculiar. Este aunque no puede faltar mi respeto para todos los presentes, lo de la fría, sí, lo de la caliente. Yo me recuerdo cuando no tenía ni un peso, ni pa' los zapatos, ni pa' comprar la parte 10. ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué rinaza! Oye, para la parte 10. Te digo, mamá. Oye, ni pa' la parte 10, que bien te va. Oye, que bien te ve. Si tú ni se programa, si tú ni se programa, que está fuerte el entre. Bueno, bueno, arriba, bueno, arriba. Bueno, vamos a seguir, vamos a darle paso también a mi hermano, mi hermano Serrano. Vino más temprano, ya tú sabes, métele, vamos a grano. Oye, Soriano, Soriano, oye, se me traba, ya tú sabes, es mi hermano. Tú sabes, discotecamos, alandeamos, miramos, mira cómo andamos. Vamos a cerrarlo, caballero. Oye, el invitado es excepcional. El de Santos Suárez, yo debe juzgarlo. Pero su peinado es muy natural. Parece un poquito sobrenatural. No te lo critico, es muy normal. El mío es cortico y es muy singular. Pero algo te digo que vas a saber y ahora muy pronto vas a conocer. Aquí hay un personaje más que discutible que siempre critica hasta lo imposible. Por eso te digo que no sea risible. Porque viernes puede ser el combustible de la peligrosa tijera de Pible. Seguro. Oye, de la tijera de Pible. De la tijera de Pible. Se le fue el posible. Es increíble. Mira, Pola, yo te digo. Nosotras las mujeres no nos vamos a rapear. Porque lo de nosotras es bailar. Así que mejor nos vamos para allá porque ahí es donde podemos, ¿sabes qué? Perrear. Suena el arroz. Vamos a rapear. Perrear.